¡Suscríbete al canal! Y creo que está en nivel 30 o algo así Y como ya estoy en nivel 53 Pues ya tengo todas las armas desbloqueadas Menos la M8 Y la CUDA y la Manowar Las tengo ya en nivel máximo Y ya tengo la Razorback y todo eso Y los especialistas Ya tengo hasta el Firebreak Que es muy bueno Y de momento el que más uso es el Fallo Que puedes hacer unas liadas Que alucinas Y bueno, las rachas Aquí el Hater Que nunca me lo he sacado Y pues nada Ahora en pantalla iréis viendo Mientras que no he estado grabando Bueno, he grabado algunas partidas Pero sin comentar Y la puntuación final Que algunas eran muy buenas Pues... Os iré poniendo por aquí trozos Menos han hecho 20 bajas He quedado primera Y... Pero bueno Así que... Vamos a ver que tal nos salen Las partidas siguientes Y espero que sean igual de buenas Hasta ahora Este mapa de nieve Que algunos odiamos y otros queremos Yo... Ahí está, ¿sabes? En medio Está entre Combine Y entre Havok Que es mi preferido Havok Y Redwood Yo tengo mapas preferidos Porque en plan En los que Mejores partidas me he sacado ¿Sabes? Esos son mis preferidos Lo siento Lo siento Es que es así En Havok me saqué una partidaza Que no grabé Evidentemente O sea No sé así Y creo que tengo Algunas partidas grabadas Pero no comentadas En plan juego Le doy al botón de grabar Y... Y ahí lo dejo ¿Sabes? Y algunos me salieron bastante bien Pero no las comenté Entonces Os voy a intentar explicar El motivo De... De mi inactividad Os lo voy a intentar explicar Mientras juego Pero quiero que me salga Una buena partida Y todo no se puede Vale, aquí hay uno Uy Había visto el este De los altos Ok Más uno Venga por aquí Igual día Pero bien Ok Vale Vale Vamos 4-1 Por favor O sea Me gustaría explicarlo Pero no No lo voy a explicar Ahora Porque Me está saliendo Una partida Decente De las 2.000 Que son Un culo De malas Se le ha liado Pero que bien Ahí Eh Oh my god Le estoy visto Le estoy visto A los 2 Y no puedo Si me tira una piña Ahí de gratis ¿Sabes? Vamos perdiendo Eso no me gusta Porque si no No sirve para nada Que me esté sacando La partida azada Del siglo Vale Ahí está la cuestión Nos tienen ahí Aprecimaditos A nosotros Que no hemos hecho Nada ¿Sabes? ¿Por qué me he movido Un poco Si no Eh Vaya que me va a reventar No sé cómo Me está esperando ahí Vale Paso de irme por aquí O sea Por el centro Siempre La cagas Vale Creo que voy a ir por aquí Por aquí No hace ni caso Uff Qué suerte acá Me recupero Y salimos Al ataque Uy Eso ya era demasiado Eh Ahí Es que Eh Sé que hay que O sea Yo lo tengo a configuración En táctico Antes Eh Cuando grabé El otro vídeo La tenía En 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 predeterminado ¿No? Pero Leí que era bastante mejor Porque te podías Podías hacer más cosas Y tal y cual Y entonces Pues nada Dije Pues me la cambio ¿No? Si se pueden hacer más cosas Y claro Hasta que me he acostumbrado Pues he tenido que jugar aquí Cinco horas seguidas Eh On fire Y Es que no nos dejan en paz Están ahí metiditos Y nada Dejarnos vivir Aquí está mi compi ¿What? ¿Cómo? ¿Cómo puede? Vale Estaba ahí ya Vale Digo O sea Acabo de aparecer Y ya A la toma ¿Sabes? Bueno Dejadme Que me sulfuro yo sola Uff Dios mío Quería crear mi equipo Dios Qué susto me da Además de los sustos Vale Aquí están cubriendo El problema Es que hay que cubrir Hay que cubrir En plan Rainbow Six Hay que cubrir Hay que digáis No Pero si esto no es igual Sí Sí lo es Hombre Estoy más frenético ¿No? Pero es igual Lo mismo Asegán Vale No tengo Ni idea De dónde está Apareciendo Creo que ahí Y voy a ayudar Un poquillo A mi compañero Para que no se lleve Todas las bajas Que no me da la gana Se la cargó Pero que viene Se la cargó Vale Ya han cambiado El respawn De venir De venir Tantos compañeros Y no sé Por qué Chaval Qué sustito ¿Dónde? ¿Cómo? Vale Vamos 15 8 Y Vamos Perdiendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En serio? O sea ¿Por qué? Tío Tío O sea No puede ser Que campeen tanto Eso se te pasa Por Camperilla Vale Creo que va a venir Que sustito Vale Vale No sé Ni por dónde Están En realidad Creo que van a ir Por aquí Pero No estoy yo Muy segura Es que lo sabía Sabía que me había visto No sé cómo Bueno Vamos 72 76 O sea Nos tenemos que poder Bastante Serias ¿Eh? Porque hay que ganar Hay que ganar No Ganan de 4 bajas 4 Así que hay que ganar Como sea Vale Voy 20 11 No No puede ser ¿Por qué ya llevan tantas bajas? O sea Es que es alucinante No puede ser Que perdamos Ahora no Por favor Ahora no No me digas No me había dado Ni cuenta No ganan de 6 bajas Aún Tío Bueno 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 Que aquí hay uno Tío No puede ser Vamos a perder Con lo bien que me estaba saliendo Es que No puede salir Ni una partida Bien De verdad No me dejan Tocar Aún así La voy a subir Porque Jope Me echó 21 bajas Y 12 O sea Me ha salido una partidaza Pero claro Este se hace 30-16 Y Yo me quedo Que os haya gustado Que os haya gustado el vídeo Darle like Y lo que os iba a decir Que Es que no he podido subir No he podido subir vídeos Porque Bueno Ya lo veréis Un unboxing Ya lo veréis Y Bueno Bueno 12-4 Vale Hemos subido A nivel 53 Y Para Para terminar El vídeo Vamos a abrir Unos suministros Uno de estos Y otro de los De los Otros A ver si nos toca algo Por favor Vale Vamos a abrir Otro Que nos toque Algo un poco mejor Que no Oh Vale 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 Camuflaje gema Y Vale No es que use mucho Este arma Pero Bueno Y vamos a abrir Otro de estos Me estoy fundiendo Los criptos Así Vale Genial Todo Bueno Es lo único El camuflaje gema Así que Espero que os haya gustado El vídeo Darle like Y comentar Que os parece Ya os dije Que iba a mejorar Y me toca un gesto De este A ver Vamos a ver Mucho amor Yo también te quiero Así que bueno Si veo que os gusta Subiré otro Y hasta la próxima Adiós